Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Esto es Ecos del Rojo Radio, por AM1220 Ecomedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. ¡Gol! 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 jugadores en el caso Ortiz de por lo menos que se sigue así, futuro importante así que bueno, abro la mesa rápido vamos a tener una nota ya pactada Guido, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va señores? Buenas noches para todos eufórico, eufórico, qué manera de gritarle el segundo gol, por favor es más, no sé si notaron, creo que me quedé sin voz y por eso el cierre de la transmisión lo hice cortita porque no podía hablar más es una forma de gritar el gol como nunca, hacía rato que obviamente no ganaba un partido así sobre la hora y decías vos, 7 puntos de 9 que casi son 9 de 9, bueno, lamentablemente por todo lo que charlamos la semana pasada frente a Argentinos Juniors Darío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, primero dejame saludar a los amigos de la Erico Baja, Sector 3, que hoy nos están escuchando todos ¿Hay algún amigo mío ahí? Gabriel de los Santos, Marcelo Alejandro Lafontaine bueno, varios amigos ahí del grupete y bueno, sí emocionado porque la verdad lo hablábamos fuera del aire yo hacía mucho tiempo que no veía a la gente que no se quería ir a la casa hacía 30 minutos y estábamos todos ahí eufóricos como hacía mucho tiempo yo creo que fue un desahogo muy, muy, muy lindo para todos porque primero que el día, el sábado, la hora, el sol todo todo el cambio de actitud de la gente del equipo, Fabi, me parece y el equipo lleva a la gente y la gente al equipo son dos cosas que van de la mano ¿no? la verdad que hubo un cambio importante en el equipo uno le transmiten al hincha el que quiere apoyar el que quiere ir colmadísimo Libertadores de América colmadísimo en un equipo casi en el fondo de la tabla con entradas en lugares casi llenos la verdad que se vive se está viviendo un momento increíble lo que es la vida porque hace un mes y medio dos meses ¿cómo cambia? ¿cómo un resultado? ¿son los mismos jugadores? sí los que decíamos que no podían jugar ahora como hablábamos antes de entrar un cambio de técnico significa algo tan importante parece que sí por lo menos porque Doman se fue hace treinta y pico de día deber debemos seguimos inhibidos no podemos o sea estructuralmente está todo muy parecido pero me parece que la seriedad es si elige por lo menos al declarar serio como austero esos hombres austero como que como que le das mil pesos y cuando llega tiene novecientos cincuenta gastó poco es el perfil que da me parece que a los jugadores esa seriedad les vino muy bien y no viste lo que transmitió en el en el postpartido que la tranquilidad que le da al equipo que habló otro técnico se hubiera sumado a los a la locura de de todos los los injustos fallos que hubo en contra independiente ¿no? y sin embargo él los tranquilizó se notó que el equipo salió de otra manera y el segundo tiempo lo salió a jugar mejor que el primer tiempo porque cuantas se nota que va tocando y va haciendo un cambio y va mejorando o sea ya empezó a descubrir ¿eh? de golpe empieza a ser un equipo sin cazar de movida y sin cuero ¿eh? pero a veces nosotros desde acá ¿viste? y tiene que sacar y bueno a veces el técnico no tiene no hizo la pretemporada muchacho no o sea hay cosas y el equipo no se resintió sin la presencia de Marcones que era una incógnita sí es una incógnita este Marcones no el ingreso de Sarrafiore era la incógnita que a mi gusto cumplió cumplió me gustó fue para adelante la pidió no se escondió lo que sí para la marca era donde lo sentía independiente por eso tengo entendido el cambio del entretiempo es verdad seguramente cuando esté Marcones bien vuelva pero me parece que ve como alguna cuando algo empieza a funcionar más o menos bien a este nivel de jugadores que son algunos medio pelo para baja algunos medio pelo para arriba no se resiente se resiente porque que está en el banco es parecido a que está jugando titular hoy Marcones no tenía no estaba pasando un buen momento esperemos que después de la lesión y el descanso se recupere y volvamos a tener a Marcones que me parece que es un jugador interesante importante en la mitad de campo de mando capitán me parece que tiene que volver volviendo el Marcones del año pasado de los últimos partidos me gustó me gustó en un momento Diego Rico lo dice me gustó los los chiquititos los rapiditos me parece que emulando y a la distancia cuando fuimos a la cancha de River que me gustó mucho River Independiente en la época de Falción y que fuimos con Palacios y Menéndez por los costados y Romero de centro de área que era un equipo que te quería contragolpear por lo menos rápido se lo llevaban por delante pero rápido me parece que no sé dónde lo metemos a Jiménez ahí en qué lugar pero me parece que tener a dos jugadores como Vallejo y Chaco Martínez recuperado su chico que vino que se fue a la B en Aldocibe de Mar del Plata que vino que nunca fue titular nunca pudo hacer pie y está rindiendo de buena manera está rindiendo de buena manera así que me parece que ahí tenemos tenemos una dupla de ataque de como digo yo de movedizos eh Guido Caute también Caute que parece que está cada día mejor que bueno tampoco lo vamos a exigir mucho por la dada ya lo sabemos pero que de todas formas cada día nos da más de lo que esperamos de él el tema es Jiménez Jiménez hace mucho laburo por ahí que no vemos nosotros por ahí con la pelota en los pies yo te digo que en la cancha se nota se nota se nota en el sentido de que no para de correr no para de presionar no para de exigir a los defensores por ahí con la pelota en los pies tiene buenas intenciones a veces ejecuta mal ejecuta mal cuando tiene que hacer un pase traslada cuando tiene que traslada hace un pase siento que por ahí a veces es equivocado con la pelota en los pies pero que las intenciones son buenas y hace muchísimo laburo que no se ve a simple vista se tienen que tranquilizar también Guido a ver que un resultado otro resultado otro resultado trae parejado que bueno ya te plantees el jueves que ya arrancamos Independiente arranca solito el jueves en Sarandí te pares por lo menos tranquilo claro y bueno esa es la confirmación que tiene que tener que ir y plantarse y ganar con los equipos chicos los que tiene que tener asegurado que tiene que ganar los partidos con los rivales importantes vos sabés que los podés perder pero los partidos los perdiste sacando Racing por eso bueno pero ponele los podés perder en un principio pero estos partidos los tenemos que ganar como sea pero yo creo que es una cuestión de tranquilidad el día que se le abra el arco a este chico Jiménez nos va a dar varias alegrías Erra 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 está tiene movilidad para mí está inquieto quizá llegando en el segundo tiempo al área remate y tenía de la derecha darse la cuero o del otro lado a Casares le quiso pegar al arco está desesperado por hacer un gol dos chances de hecho tuvo esa que decís vos y una de zurda también esa bueno es complicada y le sacaron una de cabeza que era gol de la cabeza con el arco vacío Aguilera justo mete la pierna de casualidad si no era gol es verdad ¿cuántas jugadas llega Independiente después del minuto 20? yo conté 10-12 jugadas de gol ¿del segundo tiempo? sí bueno bueno saquenle el IVA me parece que 12 no 7-8 buenas bueno yo conté está muy eufórico bueno estoy eufórico pero por lo menos sabemos lo que jugamos pero el gol de Cuero jueves 21 horas decimos jueves 21 horas sí señor contra Senan en Sarandí un rival que bueno de los más flojitos del campeonato un rival que tenés que ganarle este es el tono que quiero dejar tenés que ganarle por eso te pueden complicar te pueden complicar mirá ayer los vecinos perdieron con Platense 3-0 en Vicente López en condiciones normales le tenían que ganar por goleada bueno viste como se revierte a veces la taba desde esa fecha que nos cargaron y se vistieron de fantasma no paran de perder y nosotros nos venimos acomodando y ya estamos ahí a un puntito bueno acá están haciendo algunos comentarios bueno hay alguien que dice algo que la verdad que no no es un detalle menor la verdad que a veces hay que verlo Marconi porque la verdad que si vuelve y el equipo que ya juega el próximo partido se empieza a afianzar este equipo la verdad que digo si tiene que ir al banco y se lo tendrá que ir que vaya yo creo que independiente si empieza a buscar un funcionamiento con Sarrafiore o con el que tenga que ser con los chicos rápidos con Cauterucho poniendo todo como tiene que poner yo me parece que me parece que si tiene que ir al banco que vaya no 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 tiene que espero que el ruso no le tiene el pulso es que con este nivel del Messi Ortiz no lo puede sacar también no no lo puede sacar es inmovible es indiscutido inmovible un jugador que como hablábamos hoy con Fabián si sigue en este nivel no se le sube lo sumo si es un jugador Roberto Morales es verdad Jiménez lo que decimos es movedizo no 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 está fino bueno el pase del gol a Cauterucho el centro lo hace él lo hace él pero y contra Racing también Fabi está como 50 y 50 toco una buenísima decir bien la otra la traiga mal la toca bien o sea falta que sea un 60-40 le falta afianzarse en la primera está 50 y 50 por lo menos para que sea mayoría claro claro pero viste o sea cuando yo creo que el gol lo va a tranquilizar le falta afianzarse es un pibe que digamos en donde estaba no era recontragoleador pero hacía goles y ya hace ya varios partidos que está jugando y no convierte ninguno no el último gol fue contra Colón en la fecha número 8 de penal uno de penal el único gol hizo una contra Ciudad Bolívar también para la Copa Argentina sí bueno Gerardo no hay comunicación ¿no? bueno Copa Argentina que se puede poner interesante ¿no? sí fue a la espera de rival independiente se va a jugar si no tengo entendido dentro de dos semanas Central Córdoba contra Comunicaciones de ahí sale el rival independiente en 16 sábados de final ¿cómo cambia el humor y todo? ¿no? yo llegué medio justo para inicio del partido y me sorprendió algo para bien la gente aplaudía y cantaba la canción de Cielinski pensar que hace un mes atrás las encuestas daban las encuestas famosas encuestas de los ¿no? no al vilanismo independiente claro a ver volvemos a lo mismo qué sé yo si me gustaba el equipo de Cielinski hace tres meses atrás de cómo jugaba porque la verdad pero Darío vamos a decir la verdad ¿qué técnico con este plantel iba a agarrar? ninguno pocos no digamos ninguno alguno puede agarrar pero digo ¿cuántos no quisieron? bueno claro muchos no quisieron vamos los que no quisieron porque aparte o sea hubo dos periodos octubre y noviembre cuando suma esta comisión directiva diciendo que podía venir tal o cual jugador y diciendo que bueno iban a ver Gareca la danza de 14 técnicos se apuntó a Uruguay a un técnico que estaba en Uruguay repeto repeto no antes el que estaba Estilitano en Chile perdón Quintero claro Quintero se apuntó a Quintero terminó viniendo el ayudante de Quintero con un plantel con muchas dudas ahora si en ese momento era duda de que puedas agarrar independiente con este plantel después de como le fue Estilitano y los partidos de Monzón no había dudas la verdad que no había ninguna duda que técnico va a decir voy por eso a veces sacando los todos los que le puede decir de que es ofensivo ultra ofensivo ultra defensivo ultra que le gusta el ultra ataque 7 de la digo la verdad que por lo menos fue un técnico que claramente vienen con sueldos onerosos buenos como todos pero la verdad que haya querido venir y agarrar dos días antes del clásico o sea que ya podés arrancar con una derrota asumió en miércoles casi casi que se merece que le vaya bien a veces uno agarra un laburo empieza a forzarse y labura y labura y la verdad que no tengo habilidad para laburar en este laburo pero tengo muchas ganas no pero aparte dole turno ahí está y después que termina de jugar hay partidos amistosos y pruebas jugadores y por lo que me dicen está de la mañana hasta la tarde noche en Dominico laburando con su equipo serio no habla al pedo viste hay un camino y como en un club como todos pero independiente de lo que nos importa a nosotros es el fútbol y después todo lo demás seguramente si el si gana si el isque si gana si el isque si el equipo de si el isque gana el jueves la colecta va mejor nosotros el programa no va mejor los jugadores se van a cotizar más los dirigentes que lo veamos de costado ya lo vamos a empezar mira que lindete que bien o sea mira porque ganas si vos lo ganas tenés quilombo vos ganas tampoco es un detalle menor independiente estás jugando bien si porque dentro del contexto de fútbol argentino te encontrás con algunos que nos cargaban a nosotros es que si ganas tres partidas y de los últimos siete perdieron seis que nos cargaban y nos cargaban y nos cargaban y nos hay que cargar hay que ser humilde hay que ser humilde por eso creo que tenemos estamos por un buen camino vamos a mandar un saludo tenemos hoy ya hoy cerró con este último partido de Vélez Rosario cerró cerró la fecha la fecha claro cerró la fecha y bueno independiente con este empate y con todos los demás resultados que se dieron en la fecha de hoy comparte puesto con cuatro equipos con Vélez que lo mencionábamos con Colón y con Huracán independiente se encuentra en el puesto número 22 con 17 puntos está en el puesto 22 obviamente si ven comparte equipo con cuatro equipos como lo dije comparte digamos está en el puesto 22 por la diferencia de Golges menos tres bien bueno ganando dos partidos seguidos más te acomodas del 14 para adelante esos dos puntitos de Racing y entre entre Stiritán y Monzón perdón haber rascado algo más dos puntos no haber perdido con Defensa y con Platense estamos hablando porque hubiera sido la victoria sobre el ahora con Colón está bien bueno si mi abuela sería mi abuelo sería distinto pero lo que te quiero decir digo no si hubiera aprendamos dirigentes los de antes que están mirando los de ahora que están actuando y los que vayan a venir en algunas situaciones del club como un técnico no es un gasto un DT claro es una inversión eso te iba a decir antes de entrar decíamos a veces exageramos porque entiendan no estamos eufóricos pero te juegas tres, cuatro partidos más Barcia lo vende de Uruguay lo llaman al seleccionado y ya ya de repente ya tiene un valor Barcia si Jiménez por la edad Cauterucho sabemos que no va a tener una transferencia se va a retirar el independiente ojalá se retire independiente porque la verdad que desde el ánimo se ganó el lugar me saco el sombrero se ganó el lugar podrá agarrarse goles bueno listo está con todo su derecho miren lo que corre Cauterucho con la edad que tiene lo que no para de correr eso debe ser un impulso para cualquier pibe de 20 años tiene que contagiar imaginate que un chico de 20 años y algunos de 19 y 18 que van a debutar en todo este este tiempo que termine Cauterucho puede ser el padre tranquilamente o sea casi el doble de edad ahora fíjate Fabi si este trasnochado que tuvimos 6 meses como dijiste vos por el tema de presupuesto no lo contrató 3 fechas antes o 4 si no hubiera revertido la historia bueno el error el error estuvo en Estilitano como decimos como decimos es un error que se pagó caro después porque me consta me lo han dicho a mi no que lo estoy inventando bueno vamos a ver Monzón te imaginas si el Moncho gana este contra Coso contra River y contra Racing y vemos y lo dejamos al Moncho se especuló con eso bueno lo mismo había pasado con Cristian Díaz y por ahí a Monzón era Pedro seguía esta mitad de año o Pedro estos dos partidos y punto no estar jugando con esa situación de que porque me entendés hoy por un punto o dos puntos te vas al descenso a fin de año claro o sea no estás 30 puntos 20 y está todo todo chiquitito por eso decimos los dos puntos contra Racing y uno dos puntos más ya con cuatro puntos más estábamos en la mitad de tabla pero es lo que dijiste vos Fabi no hay que joder con esto ya tuvimos experiencia nosotros en esta joda ¿no? eso es lo que te decía que lo que dijiste vos recién hay que aprender de los errores se olvidan de lo que pasó con Cristian Díaz cuando el trasnochado que también teníamos de presidente dijo el técnico lo teníamos en casa y nos salió caro lo de Cristian Díaz no digas da nombre y apellido trasnochado sí cantero bueno Javier Cantero y el otro trasnochado pasó a las seis meses o sea bueno ¿lo tenemos? bueno estamos con el DT de Fusal ¿eh? ¿lo presentás vos? ¿Colunga? ¿cómo no? Diego Pela entrenador de futsal ¿cómo le va? ¿me escucha? sí, sí un poquito bajo buenas noches para todos ahí para usted y para la audiencia estamos hace 15 te estamos matando con el teléfono Diego ¿cómo estás? buenas noches Fabián es mi nombre ¿cómo andás? ¿cómo estás Fabián? bien te pido disculpas tuve justo un un problemita personal y nada se me complicó atender antes bueno estamos hablando con el DT del Fusal de Independiente bueno contanos el triunfo de ayer Diego la nota seguramente algún lunes vamos a tener después algún triunfo bueno vamos a llamarte de nuevo tenemos poco tiempo contanos cómo estuvo ayer el partido no un partido bueno un partido aparte los clásicos ya lo conocemos todos como son ellos son un equipo duro sabíamos que iba a ser cerradito por ahí iba a ser clave que elaboramos primero a nosotros y por suerte se nos dio y pudimos mantener el manejo del partido y terminar bocándolo a nuestro favor siendo hasta por momentos superiores que era un poco también por la irregularidad que venimos teniendo algo que necesitábamos Diego decinos que te hacés cargo del primer equipo de Independiente el año pasado si si yo me hago cargo o sea el equipo se salva del descenso en la última las últimas dos fechas luego de esas últimas dos fechas se juega un torneo aparte corto de siete fechas de que se llama Copa de Plata para clasificar a una copa y bueno me hice cargo de esas últimas seis, cinco fechas finales de fin de año contaros un poco cuál es mi idea que siempre existió ya soy un hombre bastante grande existió el Babi el Papi Fútbol y de ahí saltábamos a jugar cancha de once esto del Futsal fue cambiando cómo nació vos que tenés experiencia en esto nació del que no podía jugar en once o el que no le daba era de Futsal ahora se profesionalizó más ahora directamente hay jugadores que digamos ya con poca edad ya saben que van a jugar al Futsal ¿de qué se nutre el Futsal hoy? a ver arrancó posiblemente como hace muchos años ya por la década del ochenta como un deporte sí que como vos dijiste entre el cancha de once y Babi fue creciendo y yo creo que va va a seguir creciendo como como viene en este en este último tiempo obviamente que que a medida que fue madurando digamos lo que fue la acá en Argentina sí por un momento se empezó a jugar bueno en mi caso yo no llegué en cancha de once y me volqué al Futsal como para seguir digamos haciendo algo deportivamente hablando y bueno y hoy en día digamos que es una rama más hay muchos jugadores ya pura y exclusivamente dedicados al Futsal que inician desde chicos ya desde los cinco o seis años jugando en etapas de promocionales y llegan y llegan a primera división y bueno y también están por ahí los chicos bueno chicos del potrero chicos que también por ahí no llegan a primera en fútbol de campo y se vuelcan también a lo que es el deporte y hoy la verdad que en ese sentido cada día hay más deportistas en el deporte y nos sirve a todos Diego ¿cómo te va? Guido Colunga te habla un gusto ¿cómo estás Guido? un gusto un gusto bueno primero felicitarte obviamente por la victoria clásica frente ayer mi pregunta venía por el lado a ver desde la ignorancia ya directamente sobre la captación de jugadores ¿cómo es la captación de jugadores para el futsal o para dar una comparativa con el fútbol once ¿cómo es el mercado de pases por ejemplo de lo que sería el futsal la captación o el mercado de pases no sé cómo se le llama en cuestión el mercado de pases se da en diciembre y a mitad de año hay dos entre dos y tres refuerzos todos los años obviamente que bueno uno va en busca es como enganchadón se va de un jugador negocia arregla lo que es uno del viático porque hoy es un semiprofesional y lo termina adquiriendo después está la situación que pueden venir a préstamos jugadores por ahí con pases en mano por ahí te firman un préstamo en el club a un año y después bueno jugadores ya pero eso se dan la capacidad quizá en cuarta en quinta división se hacen muchas pruebas hay algunos casos excepcionales de prueba de primera división o tercera división ya en el caso de nivel independiente por ahí no tanto de primera y bueno los inferiores constantemente están haciendo pruebas para nutrirse bien bueno digo fue corto porque no te pudimos conectar antes seguramente los chicos van a estar muy atentos a todo lo que pase en el futsal y te estarán llamando y estarán llamando algún jugador de primera seguramente así que abrazo grande toda la suerte y que vayamos por el buen camino esperemos que así sea es lo que queremos todos y bueno le pido disculpas nuevamente a disposición para cualquier lunes no hay problema abrazo grande bueno fue el entrenador del primer equipo de futsal de independiente Diego Pela nos estamos yendo programa express cortito seguramente el miércoles con Diego Rico con todos los chicos con Luna Lorenzo estaremos esplayándolo un poco más y viendo el partido ya del jueves de lo que va a ser tenemos jueves el partido y ya después tenemos viernes pasado y domingo tranquilo imaginate un triunfo y después esperar ¿no? estaría hermoso estaría hermoso gracias Darío por estar gracias a ustedes Colunga señores lo mismo que suscribo nos vemos gran saludo al conductor que está herido con algo cortante Julián Palacios y Mariano Palacios saludo grande hasta el miércoles nos vemos gracias Gerardo chau chau chau